Vox. Tres letras que en unos cuantos meses han modificado el escenario político español. A 30 kilómetros de la capital, este partido de extrema derecha ha venido a dar inicio al vals de los mitines de precampaña, a unas cuantas semanas de las elecciones generales, locales y europeas. ¡Vamos los tíos, con fuerza! El auditorio está lleno. Todo el mundo ha venido a escuchar a la estrella de Vox en Madrid. No nos da igual que nos llamen fachas cuando estamos orgullosos de nuestra bandera. No nos da igual que nos llamen machistas cuando estamos defendiendo la igualdad de todos los españoles, ya sean homófobos o de todos. No nos importa que nos llamen xenófobos cuando estamos defendiendo las fronteras de España, nuestra casa. No nos importa que nos llamen homófobos cuando simplemente estamos diciendo que yo no quiero que a mis hijos les digan con ocho años que prueben a ser niñas. Y a las niñas que prueben a ser niños. No queremos. Nosotros estamos convencidos de que podemos ganar esta batalla. El tenor de la campaña es comunicado con unas cuantas frases. Y como siempre, el mitín concluye con el himno español. Algunos hombres gritan en la audiencia en medio de los aplausos. Al partido Vox se le atribuye actualmente el 10% de la intención de voto en las próximas elecciones y es percibido como el nuevo gestor de reyes en España. Una coalición que abarcaría desde los liberales hasta la extrema derecha permitiría el regreso de los conservadores al poder. Pablo Simón es politólogo y analizó para nosotros los elementos claves del programa de este pequeño partido que seduce a los decepcionados de la política española. Vox es un partido de nueva extrema derecha o derecha populista radical porque básicamente lleva en su ADN tres principios fundamentales. Se trata de un partido que es autoritario, se trata de un partido que defiende un programa directamente xenófobo y nacionalista y se trata de un partido que sigue estrategias populistas. Acabar con el nacionalismo y el independentismo es uno de sus aspectos fundamentales. Pero también lleva a otros temas importantes ligados a su ideología que podríamos llamar es católica reaccionaria. Y esto le hace ser muy combativo con el movimiento feminista, con el movimiento de derechos LGTBI, es decir, a minorías sexuales. Y por supuesto también con los temas de inmigración y rechazo xenófobo a personas provenientes de otros países. Según Pablo Simón, Vox logró atraer en menos de un año los proyectores porque aprovechó el conflicto entre Madrid y Cataluña. Él decidió personarse también en el proceso jurisdiccional contra los independentistas catalanes, que están actualmente en juicio. Y esto lo hicieron con el ánimo de tratar de ganar espacio mediático y político. Y funciona. En todos los medios y en las redes sociales, cada asunto relacionado con Vox es visto cientos de miles de veces. Aquí, una exdiputada catalana le hace frente al número dos del partido, el abogado Javier Ortega Smith. Frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas. Escasamente visible, hace un año Vox se fue convirtiendo en un espantapájaros para la izquierda. El pasado 15 de enero, tras el llamado de cientos de colectivos feministas, miles de manifestantes se reunieron en la Puerta del Sol en contra de la alianza entre la derecha y la extrema derecha en el Parlamento andaluz. Nosotros como movimiento siempre hemos luchado contra los partidos y contra los movimientos fascistas. Y bueno, y qué menos que estar aquí hoy también. Acceso reducido al aborto, abrogación de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género e incluso el final de los subsidios para las Asociaciones de Protección de las Mujeres son algunas de las medidas de Vox difíciles de vivir. Estamos dispuestas a la pérdida de derechos que hemos conseguido durante muchísimos años. Mientras la oposición se organiza, el electorado de Vox crece. Para tratar de entender lo que seduce, fuimos a Andalucía. En este lugar fue donde el partido obtuvo sus primeros diputados en un parlamento regional el pasado mes de diciembre. En Teba, bastión tradicional de la izquierda, el voto por Vox creció en las elecciones regionales anticipadas, pasando de siete votos en 2015 a 122 el año pasado. En esta ciudad de escasas 3.800 almas, cada uno tiene una opinión al respecto. Y yo creo que como voto de castigo, ha dicho sí, pues, un castigo. Yo creo que es por la desesperación, por lo que lo ha pasado tan malamente con los otros partidos, sanidad, educación. Pero en Teba nadie asume frente a la Cámara que votó por Vox. Si te expresas diciendo que puedes votar a un partido político de derecha, ya es de extrema derecha. O un partido distinto a ellos, o unos ideales distintos a ellos, te demonizan. Entonces, ese miedo siempre hay, más si tienes negocio, si tienes comercio. Para Ignacio, el interés del partido es la lucha contra el independentismo catalán. Y se centran en la unidad de España. Y eso para mí es muy importante. Es uno de los puntos fuertes que me hacen de recapacitar y de pensar de que verdaderamente hace falta en España un partido que centralice eso. En Andalucía, los 12 diputados de Vox le permitieron a la derecha gobernar una región liderada por la izquierda desde hace 36 años. En ausencia de un cordón sanitario, este modelo podría reproducirse en todo el país en los próximos escrutinios. Empezando por las elecciones generales el próximo 28 de abril. ¡Suscríbete al canal!